La intendenta de Artigas, Patricia Ayala, se mostró indignada y lamentó el informe sobre pandillas urbanas en Artigas presentado en el programa Santo y Seña de Monte Carlo Televisión el pasado miércoles. Ayala cuestionó que los medios nacionales no hacen informes lindos sobre Artigas e indicó pintaron como que Artigas vive a los tiroteos y a las puñaladas. También cuestionó a los entrevistados artiguenses por aportar información al trabajo periodístico. Lo que te puedo resumir es que estoy indignada, realmente. Porque lo que lamento es que siempre cuando vienen a relucir Artigas sacan este tipo de informes. Ahora quiero saber qué medio de prensa nacional ha venido para hacer un buen informe de Artigas de lo lindo que es, de lo bueno que está y que en realidad es uno de los departamentos en el país o el departamento en el país que es más tranquilo. No vamos a desconocer de la realidad que tenemos, que somos muy conscientes de la realidad que tenemos. Sabemos que existen barras, sabemos que hay problema entre ellas y sabemos. Pero lo pintaron de una manera de que como realmente Artigas vive a las pedradas, vive a los tiroteos y vive a las puñaladas. Eso fue la imagen que... Ayer estuve en Montevideo y esa es un poco la imagen que queda en todo el resto del país de que Artigas es un caos. Y en realidad, si tú ves, hemos hecho eventos, porque también decían que en todos los eventos hay problemas, y hemos hecho infinidad de eventos, como hace pocos días atrás el del Bicentenario, y no hubo un solo problema. Hicimos las barrancas del Cuaraén y no hubo un solo problema. Entonces esas cosas... Y lo bueno es que la indignación no es solo mía, sino que un amplio porcentaje de la población de Artigas, no solo de los que vivimos acá, sino también otro porcentaje de población que vive, gurises que estudian en Montevideo y demás, están indignados. Dicen, Artigas no es así. Más allá de que sabemos, no desconocemos la realidad que tenemos, eso es evidente. Tampoco se hace una entrevista diciendo, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está trabajando con respecto a esto? Esto no hubo esa parte tampoco. Y lamentamos, sí, de que hay gente que se ha sumado a esa entrevista aportando cosas que peor dejan a Artigas todavía. Entonces un poco la indignación es en ese sentido. Yo sí, como intendente, hemos estado trabajando y hacemos hincapié siempre para cambiarle la imagen al departamento. Y mirá que lo veníamos logrando, lo venimos logrando. El tema es que a veces de un plumazo te desarman un trabajo de dos, tres años que venís consecutivamente tratando de hacer eso. Un poco eso es lo que a veces, el otro día les cuento muy cortito porque hace a todos nosotros medios de prensa departamental y medios de prensa nacional. El otro día una profesora que trabaja más que nada con los grises, no en la parte formal, sino en la parte de educación no formal, me decía, ¿sabés qué? Los chiclines que estoy trabajando me hicieron una propuesta para trabajar. Y digo, ¿cuál? La de hacer un informativo positivo. Digo, bueno, al fin, porque es que pasa. Y cuando digo al fin, es que qué bueno es que los jóvenes también están leyendo de alguna manera lo que se divulga o lo que se pasa. Entonces esto es una cosa más que es negativa al departamento, que es negativa a la juventud y al trabajo que se viene haciendo con la juventud. Entonces qué bueno es saber que en algunos embriones juveniles está la posibilidad de plantear las cosas positivas. Bueno, un informativo positivo, eso me marcó. Y la verdad que me gustó mucho y le dije, bueno, desde la Intendencia o desde la Universidad Cultural, el apoyo que te podamos dar para trabajar con los chiquilines en estas cosas me parece muy bueno de hacerlo. ¿Vamos como ejemplo? No es la primera vez que se habla mal de Artigas. Ahí, en los últimos días, ha pasado desde la red de prostitución infantila, que no era tal. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Faltan representantes? ¿Falta hacer alguna movida para que Artigas sea visto de otra manera? Creo que falta un poco que los artigenses tengamos un poquito más de amor propio.